¡Suscríbete al canal! El Rita Maestre Carzoncillos Casillas Para que no se le escape ninguna pelota Ada Colau Esta tampoco sé si es de Podemos o de... Cataluña sin que es poch Cataluña sin que es pluf Sin que es pluf Yo que sé Algo así es Pero bueno Como siempre la veo con Pablo Iglesias Pues yo creo que está con ella y tal Se la estará tumbando también Yo que sé Viva la pepa, ¿no? Como desde que está de alcaldesa Se la ve con un brillo en los ojos Se estará hinchando a follar Claro, no es por doquier Y puede ser porque ha pasado de ser actriz Ayudaría ahora por tener a un buen masajista A ser activista Es Ada Colau Es la candidata de Barcelona en común En el año 2007 Y vestida de supervivienda Y a ser actriz otra vez Dígame, ¿Cataluña es ahora mismo una república? Pues... ¿Puede lo que ocurrió en el Parlamento? Claro La pregunta es muy sencilla Y es de sí o no Me cuesta pronunciarme porque estoy absolutamente perpleja Una república es una cosa muy seria Y esto no lo es Le cuesta decirme Es que estoy muy perpleja Para usted, Putiamón es presidente o no? Claro, de momento lo que sé es que hay una cese Y hay una convocatoria de elecciones Por tanto, ¿quién es el presidente ahora mismo? Pues la verdad es que no le sé responder Porque así resolvió el tema catalán Como una buena actriz Llorando Y si me permiten Mis últimas palabras Quisiera que fueran para enviar Un fuerte abrazo A los amigos, a los familiares Y a los compañeros de las personas Que hoy han ingresado injustamente en prisión Grandísima actuación Y aquí en Barcelona Ay, perdón, aquí en Madrid Fíjate, me siento tan en casa Me siento como en casa Votaría a favor de la independencia de Cataluña Pero me siento como en casa Qué gran actriz ha ganado la política Juan Carlos Monedero Aquí entramos ya en materia Maestro de maestros Sexualmente raro Yo creo que este se excita viéndose a sí mismo en la televisión Este hace cosas en la tele Y dice cosas en la tele Para que cuando él se vea Le ponga cachondo Y sean cosas que solo entiende él ¿Sabes? Es un erudito Que se hace feedback él solo A ver qué digo para ver si lo capto A ver qué cosa se me ocurre De genio Que solamente puedo captar yo Soy la única persona Que soy capaz de pensarla Y decirla Pero aparte soy la única persona Que la entiende Porque solo yo Estoy A mi nivel Hostia Soy un genio Da la vuelta Está encerrado en sí mismo Por sí mismo Vale Basta Perdón El tema es que quiere proyectar una imagen De que es un intelectual brillante ¿No? Un excéntrico brillante Que es un peldaño Reservado para muy pocos Pero él no está Ahí Él no está en ese club Se le ve que quiere ser un excéntrico Rollo Camilo Gesecela Con la palangana Del culo Como Fernando Fernández Con su Vayase a la mierda O como Dalí De que nadie es Más artista que él ¿Sabes? Él quiere ir por ese camino Pero sin embargo Le sale esto Estamos manifestándonos Desgraciadamente Contra nosotros mismos ¿Cuál es la diferencia Entre un intelectual Y un pedante? La misma que entre Un eructo Y un suspiro ¡Qué puta! Que soy el PP La misma mierda es No soy la misma mierda Que hagan parecido Pero no soy la misma mierda Es que como tenemos Un partido popular Que le huelen los pies Y los sobamos a franquismo Pero de una manera Bien firme ¡Qué desagradable! No tiene esa chispa No llega a ese chispa No tiene flow No tiene flow intelectual Para eso No llega Que no significa que sea tonto Que este tío le sacó Medio kilo Al gobierno de Venezuela Y cobrar Medio millón de euros Por un trabajo No es nada fácil No es nada fácil Y... Ah, por cierto Su padre milita en Vox Pero está diciendo Que estábamos mejor En los años 60 70 Que ahora ¿De verdad cree que estábamos mejor En esos años que ahora? Hombre, pero 50 millones de veces más O sea, cree usted que con Franco Ahora mismo, a ver A ver si ahora Con Franco vivíamos mejor que ahora A ver si los padres de hoy Pueden darle la educación a sus hijos Que nosotros le dimos a los nuestros Irene Montero Famosa en... Con un vendero Famosa, única y exclusivamente Por estar calzándose a Pablo Iglesias Fue la sustituta de Tania Sánchez Que como todos sabréis Militaba en Izquierda Unida Hasta que la pillaron En un rollo Que había dado Un millón y medio de pavos A su padre A su hermano No sé qué Y dimitió Y se fue de Izquierda Unida Le preguntaron si iba a estar Alguna vez en Podemos Como su novio Y dijo que no No, punto No vamos a entrar en Podemos Punto Lo puedo volver a repetir No, punto No vamos a entrar en Podemos Punto Más claro Y luego se metió en Podemos Porque pensó que su novio La iba a meter de número 2 Y su novio le dijo Una polla Tira ahí para atrás Tú ponte ahí en el gallinero A ver si va a sospechar aquí Va a oler demasiado Que tú estás aquí por el interés Te quiero a Andrés Y al final La dejaron en el gallinero Y claro Irene Montero Activó su plan Pero qué coño Entonces Irene Montero Que vio que ella llevaba ahí Desde el principio en Podemos Va a venir esta zorra a mí A quitarme el puesto Además con lo fea que es Y esta le empezó a echar Unos polvos a Pablo Iglesias Que se le quedaba la coleta aprieta Y no tuvo más remedio Que acceder a su voluntad Irene ascendió Se cargó a todos Y ahora ella es la número 2 Lanzando un mensaje de esperanza Y apoyo A todas esas mujeres Que sufren represión laboral En nuestra mierda de sociedad machista Si quieres llegar alto Fóllate a tu jefe Obviamente funciona Aunque eso tampoco lo has inventado tú Eh bonita Y si no échale un vistazo A los globos de oro Pablo Echenique Famoso por no pagar a aquellos Que le cuidan Estuvo al principio en Ciudadanos Pero claro Un partido Que quiere dar la imagen De gente joven Gente guapa Gente poderosa Gente triunfadora Bien vestida De repente aparece Slinky Y le dijeron Nando chaval Vete a otra parte Entonces Slinky se fue A un sitio Para ver Si puede servir de algo En otro partido Y encontró A Pablo Iglesias Y lo recicló Y pensó Este sí que me puede servir a mí Porque puedo dar una pena con él De cojones Entonces le disfrazo de Stephen Hawking Para darle un toque exótico Y me aprovecho de su situación Porque es evidente Que es el que más experiencia tiene Jugando con la bondad de las personas Así que a partir de ahora Serás mi novia Slinky Arriba Slinky Y de verdad Slinky ¿Tú crees que insultar tanto funciona? ¿Crees que te voy a votar Para demostrarte Que lo que tú me estás llamando No es verdad? ¿Tan poca estima le tienes a la gente? ¿Que crees que va a caer En esa trampa tan absurda? ¿Tan insultante? Slinky Y por fin llegamos a Pablo Iglesias Principal fundador Famoso por ser tertuliano En la sexta noche Era la Belén Esteban de la política Un discurso acertado en el diagnóstico De lo que ocurría Le catapultó a la fama De un día para otro Y este que no se ha visto en otra igual Se está hinchando a follar Como si no hubiera un mañana Yo no tengo hijos todavía Que tú sepas, claro Vas con la polla afuera Después de cada discurso Te vas de pedo A pencarte a tus golfas Bajo esos gestos de amabilidad Solo se esconde un macho peligroso Tus discursos A favor de la gente normal Como dices tú Dices que como diputado Cobrarás como máximo Tres sueldos mínimos Los senadores de Podemos Como los cargos públicos de Podemos Solo pueden ingresar Al mes como máximo Tres salarios mínimos El resto lo tienen que donar ¿Y a dónde lo van a donar? Al partido Que si tú cobrabas 900 pavos En la universidad Y el sueldo mínimo son 600 Y tú cobras 3 Son 1.800 pavos Es decir Que ya vas a cobrar El doble De lo que cobrabas A mí si me pones un trabajo En el que cobre el doble De lo que estoy cobrando Yo te voy a decir que sí Sea el que sea Como la mayoría de la gente Dices que no vas a ir a cenar Con medios de comunicación Que a ti no te compra nadie Y a nosotros No nos compra nadie Que no vas con empresarios Y que no vas a palcos de fútbol Una reunión A la que se llega En una furgoneta Con los cristales blindados En casa de un empresario Millonario Entre dos líderes políticos Y claro ¿Cómo contrasta esto Con lo que nos decían en campaña? No a los reservados Que a nosotros No nos llevan constructores A reservados de restaurantes Ni a palcos De campos de fútbol Claro que no Claro que no Pero como mola viajar Por todas partes ¿No Pablo? Como mola que te inviten A todo eh Pablo Como mola salir en la tele eh Pablo Como mola que te inviten A los Goya ¿A que sí Pablo? Como a cualquier ciudadano De la calle A ver a cuantas actrices Te puedes follar esa noche El smoking Es que me ha amenazado Antonio Resines Me ha dicho Como no vengas de smoking Tú y yo la tenemos Y acabamos muy mal Como mola que te inviten José Mota en Navidad ¿A que sí Pablo? A que mola que te cagas Como a todos los demás ciudadanos Sin duda ninguna Ese es uno de los Principales objetivos De mi formación El reparto de kit ¿Puedes ir al grano? No me interrumpas Por favor Ana No me interrumpas Yo no te interrumpo No me interrumpas No me interrumpas ¿Todos los niños Van a tener juguete? ¿Sí o no? Como mola pillarse Unas vacaciones del carajo Pagadas de Pablo Le puedo preguntar ¿Cuándo habló Por última vez con Pablo Iglesias? Ayer nos cruzamos unos mensajes El martes nos vimos ¿Es estrategia o es casualidad Que no le veamos públicamente Desde el 19 de diciembre? Bueno es Navidad Fue Navidad Es Navidad Como mola que te quereyes con gente Y que lo paguen los demás Que por cierto los que te pagan Haciéndose crowdfunding que pide Se supone que son tus votantes Que son los que más falta le hace el dinero ¿Cómo mola gastarse el dinero del contribuyente En sacar un autobús Que no vale absolutamente para nada Porque estás diciendo Que todos esos son corruptos Que ya lo veo en todos los putos medios de comunicación No hace falta que tú salgas con un autobús para ello Pero mola Porque como vas tú con tu novia Ahí dentro Es una especie de luna de miel ¿Verdad? Y además así de paso señalas a la gente Que no piensa como tú El independentismo hace lo mismo Con el que también coqueteas ¿Quieres que se cumpla la constitución Pablo? Han dicho que nosotros queremos romper la constitución Manda narices Manda narices Nosotros queremos que se aplique Que no apliquen ustedes el artículo 155 de la constitución Una Cataluña que formara parte de un proyecto colectivo Que se llame España Pero eso solo será posible Señor presidente Si en Cataluña hay un referéndum Muchas gracias Quiero ser la imagen presidencial de un país serio Venga coño En las cosas serias Os quedáis en medio Sin saber qué hacer Pablo Conozco tus argucias No eres ni caliente ni frío Y puesto que eres Una basura tibia Te vomitaré con repugnancia Y este es tu discurso de mierda Trasnochado En el plano económico Entendemos que el capitalismo Toca a su fin No importa que hoy lo veamos sólido En su seno Lleva implícita Contradicciones internas Que le harán sucumbir A pesar de que quieran apuntalarle Porque es injusto Que unos pocos Ostenten la propiedad De los medios de producción Yo soy anticapitalista Quiero construir una sociedad En la que los medios de producción No sean propiedad De una minoría de privilegiados Las empresas todas Agrícolas Industriales Comerciales Y cualesquiera que sea su tipo Deben ser propiedad de las personas Que en ellas trabajan A las empresas que defraudan Hacienda Las expropiaría Y las pondría bajo el control De cooperativas De trabajadores En lo político Estamos a las puertas De una democracia Una democracia recortada Y burguesa No buscamos el poder Para apropiarnoslo Lo buscamos para devolvérselo A su único Y legítimo dueño El pueblo español Decir expropiese Es decir democracia Quitar el poder A la minoría Que lo acapara Para repartirlo Entre la gente normal Y date cuenta Que no he hablado Ni de ETA Ni de Venezuela Ni de Irán Ni de Cuba Porque pa' qué Ya está muy dicho No os toméis esto a mal Que es humor Y a veces el humor Aunque no nos guste Sigue siendo humor Si nos reímos de alguien De alguna manera Nos estamos poniendo Una medalla Al revés Contra los demás La risa Afloja La ironía Desafía El cinismo Pide Alguna suerte De privilegio El sarcasmo Golpea La burla Humilla La sonrisa Empatiza Y la caricatura Quita solemnidad A los idiotas Se enfadó con Pablo Iglesias Seguramente porque se la quería apretar Este también se acabó Enfadando con Pablo Iglesias Pero yo creo que en realidad Era porque se querría Zumbar a su piba Estaba viendo que Pablo Iglesias Se la estaba metiendo A todas las muchachas Que veía por Podemos Desconozco su relación Con la polla de Pablo Iglesias Porque le hacía las pajas Aunque yo no sé Si Pablo Iglesias Se pajeará con la derecha Se acercó Pablo Iglesias Y le hizo ¿Sabes? Se la metió Y se la sacó así rápidamente Rollo muy ¿Te dio algún consejo Pablo? Pablo nos da muchos consejos Y yo que nunca he estado Organizado en política ¿Qué significa? Organízate Y entonces Pablo me contesta Bueno la política es como follar Primero lo haces un poquito No muy bien Como te sale Luego vas aprendiendo Y al final te va bien ¿Por cómo harían las cosas? Lo podríamos decir así No me parece una mala metáfora Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Gracias Espero que os haya gustado Compartidlo si queréis Os invito a que os suscribáis Si no lo habéis hecho ya ¿Qué haces? Y activad la campanita En el próximo capítulo Será la tercera y última parte De este vídeo de Podemos ¿Qué haces? Y le mandaremos un mensaje Interesante a Pablo Iglesias No os lo perdáis Nos vemos pronto Sed buenos Un besito grande Chao La madre que te parió